Música Hola amigos como estan? Espero que super bienvenidos a un nuevo video Gracias por otra vez Estar aqui conmigo Gracias por poder compartir conmigo una vez Mas un video mio De la que mil gracias y besitos y bendiciones Para todos ustedes Hoy Este Se grabara este momento porque recibí un regalo De Pantene Se ve demasiado raro y loco Porque recibí un regalo de Pantene Aqui me llego Shampoo Pantene Aqui esta La cajita Cajota Vamos a ver a ver que tal A ver que trae Se ve trae una cosita Super rara Soma de premios Osea Premios que hay que participar en las paginas Genial Estamos sacando a ver Esto Fuerza Me encanta a mi De verdad que el cabello lo deja super super genial Este es de construccion De verdad que Es bien bueno De verdad que deja el cabello bien lisito Bien suavecito A la hora que te lo echas Y es fácil tambien de peinar Este se enjuaga Osea Después del condicionador Pues se enjuaga Te lo dejas actuar 3 minutos Y se enjuaga Pero yo a veces Al final que me lave todo Y me lo seque Me echo un poquito en las puntas Y de verdad De verdad De verdad Que he visto cambios en mi cabello Super geniales Es full Recomendado esto A ver esto También esta esto Shampoo De regalo Que genial Gracias Pantene Super genial Pantene No he probado este color naranja Porque hay varias etiquetas Hay varias Hay negras Blancas Este Verdes Pero nunca he probado esta naranja Vamos a ver que tal Pero Vamos a ver que tal A ver que tal Que tal es esta marca Aquí como llegó otra cosita Aquí Me imagino Como se debe de usar Y todos Son los pasos Un big pack milagroso Una vez echamos Pantene Y otra vez Y hay campaña Osea Son como pruebas ¿No? Con otro condicionador Y con Pantene Claro Este El Pantene Pequiere Es como un condicionador De verdad Yo uso este Condicionador Lo uso Esto viene con un condicionador Yo uso todo en la línea Y luego me he hecho este De verdad que Es bien Vamos a volver así como dicen aquí Que los dos Como shampoo y condicionador Vamos a ver que tal Que tal es Demasiado genial Demasiado Gracias Pantene O aquí No se No se que es esto No se Fuerza de colección Nueva conexión Fuerza de reconstrucción Fuerza Probarlo De diferencia Vamos a ver que tal Vamos a ver que es esto No se Ahí está 10 veces más fuerte Que loco Que será esto Ya 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 No se Esto no se que es Vamos a abrirlo A ver Vamos a abrirlo A ver Vamos a abrirlo Que el lado Comina Son shampoo Asensache Y también Acondicionador Que genial Y Son un montón Mira Son un montón Todo esto Son como 3, 4, 5, 6, 7 Con este 8 Y aquí hay más Aquí hay más 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Cositas de esto Hemos hecho genial Yo no se contiene Por hacer una de las ganadoras Porque esto era como Como Este Era un premio Que yo me metí Para participar Jamás Pensé que voy a ganar esto De verdad Hemos hecho genial Aquí Llegaron hasta mi casa Se me entregaron esto Super super genial Los panteles Por ser una de las ganadoras Y no se si Alguien más de ustedes También ha sido ganadora Por ser La que me venden De aquí De 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 verdad me gusta esta marca me gusta porque haya visto cambios en mi cabello donde yo me lo pongo he visto cambios he visto que se pone más ceroso más suave este más brilloso o sea bien bonito de verdad yo lo recomiendo y desde que es un nuevo shampoo que de verdad me funcione para mí de mi cabello porque no todos los shampoos son para todas las personas porque es diferente el cabello de cada persona tengo que ir probando cada champú cada marca para ver cuál es el ideal estoy feliz happy 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 y yo quedo con una gripe horrible horrible estoy empezando con una gripe fatal una vez más ustedes porque conmigo vamos a ver un día a ver qué hacemos más tarde otra cosa más tarde les cuento hoy juega Perú Perú Nueva Zelanda de verdad que es demasiado demasiado genial vamos a ir a ver si vemos el fútbol si podemos apoyar a Perú porque Perú ha sido demasiado un país bueno con nosotros venezolano que no ha recibido con las manos abiertas y ha puesto muchas posibilidades de trabajo de vida aquí en Perú para muchos venezolanos y de verdad que es bien bonito y bendecido todo esto que ha hecho el Perú y bueno hay que apoyar que apoyar al país que nos abrió las puertas para poder salir adelante cosas que no podíamos hacer en nuestro país y bueno vamos a ver qué más hacemos y si hago unas cositas les grabo de verdad que gracias a ustedes por ver mis videos por estar pendiente de verdad que yo los quiero mucho milen de besitos que ya los bendiga nos vemos un rato hola no pude seguir grabando temprano en todo el día porque estaba muy muy ocupada y bueno ya nos estamos avisando para irnos al trabajo de Ernesto que él trabaja en una discoteca y bueno vamos a ver que van a pasar el juego de Perú Nueva Zelanda y vamos a compartir con Alexis con Oliver y vamos a estar ahí pues compartiendo a ver el juego y se queda ganar Perú arriba Perú y gracias Perú gracias por todo y nos vemos ahorita si estamos yendo a ver el juego hola baby hola que estas esta yéndote exactamente a donde estamos yendo a ver el juego donde al trabajo de Ernesto al trabajo de Ernesto a ver el juego a cuidarlo ya vamos a cuidarlo si veo miedo trabajar por tu trabajo y bueno vamos a ir a cuidarlo porque no le juegas mas daño y bueno, una mujerita estamos aquí en la plaza hasta la pantalla se juega hay un montón de gente demasiada gente hola baby Alexis se ve como tantos peruanos en la calle por el Perú, se ve que es demasiado genial demasiada gente desde la plaza demasiada gente viendo cosas de Perú la gente vendiendo puras gorras, camisas de Perú es emocionante ver a los peruanos apoyando su país ha sido genial no 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 ע ¡Tiro libre peligroso! ¡Tiro libre peligroso para lo que vas a cantar! ¿Por qué el equipo va a ser parecido? Ellos ahí con mucha gente atrás Han demostrado que son muy agresivos Que son ordenados Con esa imagen de quien conoce aquí la Kido ¡Nada de acuerdo todavía no! Desde el Fondo Vista lo damos No, 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 todavía Y dos, tres minutos, tres minutos más ¡Nada, nada, todavía está bien! ¡Dios! ¡Vamos Perú, vamos! Si no gana, igual es un campeón ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos Perú! ¡Vamos! 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 ¡Un otro lado! ¡Chaoco! ¡Zlovis! ¡Chaoco! ¡Vamos! ¡Wija es el equipo! ¡Y si lo damos ahora! ¡Que tanto! ¡Si lo damos ahora! ¡Qué tanto! ¡Si te lo damos! ¡Sigue Perú! ¡Cuenta allá! ¡Vamos Perú! ¡Uans! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! El primero que quede esa sensación de los cabos están tirando. ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! El último sale de costado por el equipo peruano. ¡Vamos, Perú! De nuevo, el nuevo jugador lateral. ¡Vamos! Y la última, la última, que recorcibe el cómodo. Acá sigue. Tierra, Traugo. Ahora. ¡No! ¡Ya! Ahora romanes. ¡Vamos, meteoros! ¡Ya! ¡Vaprende una senada! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! idalaurais. Mira, Diego. Yo también van a ver nada. ¡Whola! Ya, atrásemas... ¡La última appreciateene. ¡No! 10 segundos La rompíos Posición en la cara Se acabó Se acabó Bueno, dice la comunicación de la tarde Y te registro Y te registro, hermano Nunca más, me llames Nunca más Nunca más Yo veo videos Y verás el otro juego Yo te puedo Yo te puedo Ya, listo Te amo, Perú Te amo, gracias Seguimos rumpiando Seguimos tomando No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con un lugar venezolano Hamburguesas especiales Carne, pollo y huevo Venezolano La bebé Tarnese y Alexi Que ricas hamburguesas Rico Para las cremas La venezolana Se ve demasiado buena ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Por qué bueno? ¿Sí? ¿Seguro, sí? Cuflame la tiene a mío Cuflame la tiene a mío